Sinceramente que hay que ver esa arma, vale, pues vamos a tradear, vale, paso primero y vamos a ver, vale, ciento, no, es cien, 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 pero, pero si es la, si es la mía Hola mis mejores amigos, que tal, como están mis chiquitines, antes de nada, muchísimas gracias por dejar un pedazo de like con el dedo meñique Quería comentaros de que bueno, ha pasado ya un tiempecito de que no hago esta intro, pero bueno, lo vamos a hacer si queréis Ponedme si, haz la intro esta como siempre, saludando que sois los mejores del mundo, quiero enviar un saludito a todos, aquellos chiquitines que son los primeros en comentarios Aquellos chiquitines que dejan un pedazo de like, utilizan el código Axel en la tienda de Fortnite sobre todo Y que me envían un video a Instagram, flipar con el video, no os lo perdáis y bueno, comentadme que arma es vuestra favorita, vale, cual es vuestra arma favorita y tal Y bueno, y vuestra idea, porque agregaré a dios de vosotros nada más que deciros y ahora, disfrutad del video chicos Quiero agradecer a estos chiquitines que aparecen aquí en pantalla, que se hicieron miembro del canal y son unos grandes porque están apoyando muchísimo el canal Miles de gracias amigos, y los mejores Compañero, ¿es verdad que los que tengan el código Axel en la tienda van a tener a su cruz como novia? Hombre, y tanto, novia o novia, depende si eres chico o chico Madre mía chaval, pues vamos a ponerlo rápidamente, ¿no? Venga, todos chicos, poner ahora mismo el código Axel en la tienda, vamos, vamos, todo, todo Ahora mismo, tienda de objeto, apoyo integrador, si tenéis a Homer, si os lo ponéis y ponéis oax en la tienda, le dais a aceptar, ¿vale? Vais aquí, por ejemplo, a esta skin misma, le dais a comprar objeto y pimba, ya eres un pro de la vida chavales, así que venga, vamos Pero por siempre, gracias por todo y dentro vídeo Vamos a ver, he entrado aquí en esta base ¡Hola, hola! ¡Hombre, chiquitín! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Mira, mira, está un poquito contento, ¡qué grande! Ahí está, escúchame, a ver, a ver, a ver Vamos a ver, Trueno, resulta que me has invitado, ¿vale? En plan, y he visto que eres nivel bajito, eres suscriptor, ¿no? Yo creo que me has invitado aquí, ¿sí, chiquitín? A ver, vamos a ver, ¿eres entre nivel 1 y 10? ¡Mira qué chiquitito! Vente, vente conmigo, vente conmigo, ¿tienes algo para tradea para mí? ¿Tienes cosillas? Vale, vente, vente, ¿dónde tienes tu base? ¿Y puede, no tienes micro o qué? ¿No tienes micro? Pero me escucha, ¿no? Si me escucha, salta Vale, perfecto, entonces, ¿dónde tradeamos? ¿Dónde tradeamos? Vamos a ver, ¿dónde tradeamos? Yo te sigo, yo te sigo A ver, que tiene aquí una base rara, ¿no? En plan, bueno, eres nuevo en el juego Pues entonces, vamos a ver, ¿dónde tradeamos? Vale, me está vacilando, me ha hecho... Pero dame permiso, dame permiso, es que no tiene micro ni nada Me ha más troleado con mi troleada máxima En plan de, dame permiso, dame permiso, no tengo permiso, dame permiso Vale, perfecto A ver, ¿qué es lo que tú tienes para tradearme? Cuéntame Vamos a ver, ¿qué nivel es? ¿130? ¿Qué nivel es? ¿El nivel bajito? ¿El nivel 130? Vale, ¿el legacy? ¿Es normal? ¡Eh, pero escúchame, no tiene micro, no puede hablar! ¿What the fuck, bro? Vale, vale, mira, por esa es normal, pues No sé, te voy a tradear una normal, tío A ver, vamos a ver Primero voy a tradear contigo, mira A ver, ¿qué te puedo dar? Mira, de hecho, de hecho, ¿vale? Te voy a dar... ¿Qué te parece...? A ver, a ver, a ver, ¿qué tengo yo por aquí para darte? Mira, tengo por aquí una deconstructora de fundadores Es 130, full perks, full vida Es brutal, la verdad Que está muy buena Está muy buena y tú me dices si te interesa o no ¿Qué es esta? Tú me dirás si te interesa Es 130, full vida, full perks Vale, mira, te lo voy a soltar aquí, ¿vale? Te la voy a soltar aquí Y tradeamos, vale, vale Tradeamos ya Ahí estamos Vamos a ver Una espectro 130 Vamos a ver lo que tiene ¿130? ¿Era 130 espectro? ¿Era doble elemento? ¿Doble elemento? ¡Hola! ¡Qué guapo! Escúchame, pero... Pero doble elemento te dio otra cosa Yo pensaba que era normal Te he preguntado si era normal Mira, te voy a dar esta escopeta de helio De regalo, cógetela Cógetela, cógetela A ver si me has troteado una pequeña Es que yo no lo he visto bien Vale, voy a utilizar esta técnica para ver la arma Porque si no... Vale, perfecto Ahora vamos a tradear Cógetela, cógetela Cógetela La escopeta de helio Ojo al dato Pero si tienes ahí... ¿Eso qué? ¿Un zumito? Madre... Madre mía Vamos a ver Pero si tienes cosillas Tienes cosillas ahí Por lo que veo Vale, pues escúchame ¿Tienes más modeadas? A mí me interesan las modeadas Sinceramente Que a mí me interesan las modeadas Yo pensaba que no tenía nada En plan Digo, what the fuck Me has sorprendido Y te he visto ahí Nivel 5 Y he dicho Hola A ver ¿Ese qué arma es? ¿Cuchilla? ¿Cuchilla? ¿Pero qué cuchilla? ¿Es qué nivel? ¿130? ¡130! ¡130! ¡Legacy! ¡Legacy! Uh, esa no la tengo yo Elemento Agua Fuego Naturaleza ¿Naturaleza? ¡Ach! Espera, 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 espera Naturaleza, tío ¿Qué te parece Susurro Legacy de fuego? ¿Te parece bien Un buen trato? A ver 130 de naturaleza, tío Tengo que verla, eh Sinceramente Que hay que ver Esa arma Vale, pues Vamos a tradear Vale, paso primero Y vamos a ver, vale 100... No, es Pero... Pero si es la... Si es la mía Pero... Escúchame Pero... Bro, 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 bro ¿Cómo conseguí esta arma? Si es la mía Pero si esa la crafteo yo ¡Que sí que la crafteo yo, papá! A ver si yo lo que crafteo o no Es esta, es la misma A ver Los perks Si es la misma Si es que la subí de nivel Si, si... Bro, 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 bro Vamos, vamos, vamos Vamos a ver Eh... Me ha tradeado la misma Bueno Me ha cambiado, tío ¿Cómo que no? A ver, me está vacilando Me ha tradeado la misma ¿Y cómo ha conseguido la mía, tío? Ahora me estoy rayando, tío ¿Cómo ha conseguido la mía? Que esa no es tu arma ¡Eh! ¿Esa vos? ¿What? Pero Nene ¿Eres tú? No Pero me había que ganar Tu prima Me ha vacilado todo el rato Me ha vacilado ¿O qué? Digo, what the fuck Madre mía, madre mía La tía es una Una cuchilla 130 De naturaleza ¿Qué? Más 2, 121 Papá Hicimos vacilando Me vamos a ti Ah, 121 Ah Pero si pensaba Pero si pensaba Que era un caramelito ¿Qué me estás contando? Chopado Tú estás forrado En el saparamundo ¿Qué te voy a dar yo a ti? A ver, a ver Déjame explicarte A ver Pero bro ¿Por qué me haces esto, tío? Me está vacilando Mira, mira, mira Escucha Te va a gustar cantidad Tengo algo súper, súper tocho Date cuenta que me ha costado Más de 200 mil de rayos ¿Qué? Y he tenido que utilizar Muchas cuentas Escucha, escucha Para, para, para Muchas cuentas llenas de rayos Solo tuve que utilizar Para poder conseguir estas armas Pero Por eso me ves aquí ¿Pero qué son? ¿Con qué armas son? Muy tochas Nada más te puedo decir eso Armas muy tochas, ¿vale? ¿Vale? Siéntate, siéntate Para que no te desmayes Te las voy a soltar aquí mismo, ¿vale? Pero, 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 pero Porque es el pack completo ¿Cómo que pack completo? El pack completo Que son De varios elementos Esos que querías coleccionar Terminator azules Estas son azules, ¿vale? Pero son tochas Hazme caso Hazme caso Que son tochas, ¿vale? ¿Qué son seis? Pero me está vacilando ¡Como me suelte! ¡Como me suelta el macho a polvo! Me enfada contigo, Anel No, no creeme Que he hecho polvo Que de ellos después A ver, mira A mí me suelta eso A ver Seguro que es tocho Es tocho Míralo, mira Mira el nivel primero Y luego, mira Es que, nene Me has troleado muchísimo, ¿eh? No sé si confías Yo lo sé, yo lo sé Tú confías, tú confías ¿Sabes? Cuando yo te llameo Es por algo A ver ¿Qué niveles son? Treinta y tres Treinta y tres Vale Esta de aquí Por si son ¿Vale? ¿Una es Legacy? No te creo Hombre ¿Te acuerdas que la única que existía Era la... Un enterrador Ciento seis Con un solo perk de energía Y yo te la conseguí Que tú la... Que fui yo quien te la... Ya la tengo ¿Qué? ¿What? Pero... Tío, la colección es completa Vale, vale, vale ¿Cómo has conseguido esto, tío? ¿Cómo has conseguido esto? Hombre... ¿Cómo has conseguido...? Eh, ¿cuántos rayos Se ha costado esta colección? Doscientos mil Con la colección entera Pero, bro Un perk What the fuck, bro ¿Qué es esto? Pero, pero, escúchame Esto es tochísimo, tío Se puede decir que es Legacy Y al mismo tiempo es Modial Pero, pero Bro, 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 bro Me estás vacilando, tío ¿No? Y te la he traído Por... Por... Siempre, tú sabes Trollearte Pero, escúchame Me estás dejando flipando De agua Un perk De energía Un perk De fuego Un perk What the fuck Naturaleza un perk Y... Y físico un perk ¿Qué me estás contando, tío? ¿Qué me estás contando? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Bro, bro, bro Bro, bro Me estás dejando flipando Nene, nene, nene Lo que me has soltado aquí, compañero ¡Aaah! Te ha gustado, hombre Te ha gustado Escúchame Están tochísimas, tío Si es que se me hace el fuego Hombre, ahora Por nada Por nada La vayas a tradear, ¿no? Guárdala Ni le gastes un solo tiro Porque son únicas Son únicas Son únicas ¿Como uno de uno? Uno de uno Cada una Pero seguro Ha garantizado Uno de uno El garantizado El casteador Le subió Le subió El nivel De nivel 33 Se lo subió Como a 50 y algo Y luego después La construyó Algunas 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 Y luego recicló El esquema Lo botó Me enseñó La prueba Y yo solamente Soy el que tengo Las 33 La nivel 33 El único Que tengo Estoy rayando muchísimo, tío De un periódico What a fuck, bro Esto vale mucho, ¿eh? Escúchame Mucho Lo voy a guardar En el almacén Ya de ya, ¿sabes? Lo voy a guardar ya de ya Y en la otra cuenta Encima Ni siquiera Ni siquiera se te ocurre Disparar con ella Ni un tiro Que están a fuego Casi siempre Esa la venden a baja Siempre la gente Quédese con la venda Pero en plan Pero mira Vesta por ejemplo La de agua Si hago así Pierde valor No te creo Pierde valor en plan Si hago así en plan Pierde valor Pero ¿Qué haces? Pero estoy hablando Si yo hago así En la pared Pierde valor Pero 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 Tú no estás disparando La 33, ¿no? Sí La 33 está Mira La dispara así Ya la cagaste No, ya la cagaste No, amigo Pero mira Vente, vente Vente Viene lo que ponen ¿Pero qué has hecho? Pero si ponen A ver Vida útil Aquí ponen Mira Aquí me sale 185 de Ponen aquí 210 A ver Mira Yo lo pongo así Hago así Y pierde valor Pero nene Explícame Esto no entiendo Pero para Pero si yo hago así Pero 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 nada más Te estoy preguntando Bro Hago así Pierde valor Pero si hago así Pierde valor ¿O no? Que sí Pero mucho ¿O poco? No, ya, ya Ahora mismo eso vale 3 de rayos ¿Cómo que 3 de rayos? ¿Por qué me ha traído una cosa De 3 de rayos? 3 de rayos son Pero si hago así Pero yo paro Yo paro Tranquilo Pero si hago así Pierde valor ¿Por cada disparo ¿Cuánto pierde? No No ¿Por qué? Pero para Te la he dado para ti La estás gastando En vez de que Dármelo para mí No, pero es que Yo nada más Te estoy preguntando Que Pero no me la dispare Pero yo te he preguntado Si pierde valor No, no me has dicho nada Pero no la dispare Que te dije que sí Que no la dispare Ah, vale Vale, mira Por ejemplo Tengo esta Que es la de fuego ¿Vale? No Si hago así Pierde más Fuera 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 de mi base Fuera de mi base Pero si hago así Estás desterrado Estás desterrado Fuera de mi base La has cagado ya No La colección más única Que posiblemente Que hay en todo el juego Ahora mismo La más tocha Y tú la has cagado Y tú la has cagado Eh, eh, eh Que estás rompiendo Eh, eh, eh ¿El qué? ¿El qué? ¿El qué? Eh, eh, eh No, no ¿Cómo que? Esta persona Con tu trabajo Con tu isla Te he dejado La más secadua Como, como esta Mira, mira La de fuego Vamos, vamos La de agua No Vamos, vamos, vamos Que broma, nene Que estoy usando otras legacy Este de aquí, este de aquí Este de aquí Están furbidas Están furbidas Están furbidas Que estaba de broma No, porque tú me has trolleado así Me has trolleado así primero En plan que era Y eso que estoy traneando ahí Con suscriptores, tío No, sí, lo mismo, tío Estoy traneando con suscriptores, bro Igualmente Mira, mira Perdón porque me has sorprendido muchísimo Nene, la verdad, eh Esta colección se te agradece mucho Nene, era un gran Escúchame que posiblemente Sea la colección más cara De todo Fortnite De todo Fortnite Si no hay ninguna Dime De la enterradora que te digo Dime si has encontrado alguna igual O la colección entera No Ni de coño Si la única que te parece Ya has respondido tú Pero si mira Esto de un pez, tío What the fuck Escúchame, nene Impresionante Igualmente ¿Me la puedes guardar tú? Eh, sí Venga Guárdamelo Porque esto es mi inventario, tío Es muy tocho, la verdad Guárdamelo tú En plan Me lo guardas y ya está Entonces Entonces Llévate las armas que me has dado, ¿vale? Por Si No tengo espacio Ya Como ves tú Tengo que recuperarme De El sol Te voy a dar algunas mudiadas también Escúchame, no vea, tío Tú guardamela Y yo cuando te las pida La verdad que Que aquí Que colección más tocha, ¿eh? Qué grande que era, nene Nenardo Oye, has soltado eso, ¿no? Sí, sí No, espérate Eso se me ha caído Esta sí Si quiere, si quiere Si quiere, lo tiene Pues, tío, nene Muchas gracias Hostia, menuda colección Ya Ya Eso no lo he visto yo en la vida, ¿eh? Igualmente Escúchame Se agradece muchísimo, tío Esos 200.000 de reyosol, tío What the fuck, bro Ah, y Para que vea que Como, como, como Para que tú veas que No cualquiera que tú veas Con poder bajito Es quien tú creces Guau, la verdad es que sí Me ha sorprendido eso, nene Esa me la apunto Esa me la apunto Y mira, yo me voy a despedir La verdad Como buen calvo que soy Soy un buen Kratos de corazón Mírame ahí Mira, a mí no me tires spray, ¿eh? Es una falta de respeto, ¿eh? Eh, llame a la policía, ¿eh? Eh, ojo Te he pintado un poquito Mira De rojito Mira Escúchame Que rojito De cocho cuarto, mira Déjame darle un retoque Por detrás, espera Mira, cuidado Cuidado conmigo Sí, Kratos, ¿eh? Ah, échate pa' atrás Que es Sí, Kratos ¿A que puedes morir? ¡No lo sabes tú!